El senador Franklin Romero, vía Skype. Adelante, Franklin. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, señor Rosa. Buenos días a todos los que componen este programa. Estamos dando gracias por la oportunidad, por invitarnos a estar presente aquí en su programa. Gracias a ti por aceptar nuestra llamada y estar siempre ahí. Y disculpa, no pude hacerlo presencial ya que estoy fuera de la provincia en una semana familiar. No, no te preocupes. Eso es lo bueno tuyo, que tú siempre aprovechas para atendernos, aunque estés fuera, eso es importante. Mira, Franklin, hay un tema que se ha estado manejando en el Senado con relación al tema de las reformas. ¿Cuál es tu posición con relación a las reformas? Mire, todos sabemos que las reformas fiscales es una necesidad que ha venido delatándose por mucho tiempo, año tras año, porque es una decisión muy difícil, porque siempre perjudica al pueblo de una forma u otra. Los presidentes que hemos tenido, pues, no han asumido realmente esta decisión que hay que tomar, fruto de las malas decisiones, las situaciones mundiales que hemos tenido, año tras año. Es algo de ahora, de un gobierno. Es una reforma, como hay otras reformas que se tienen que someter en pro de sacar el país hacia adelante. Yo digo que el presidente Luis Abinader tiene ahora la oportunidad, porque no va a hacerlo ahora, no va a haber forma de hacerlo en los próximos años, porque es una decisión, como te dije, muy difícil, que es antipopulista. No es una decisión populista, porque de una forma u otra afecta a todos. Ahora bien, nosotros hemos visto que hay muchas exenciones a través de leyes que se le dan a industriales, empresarios y demás, a funcionarios, a legisladores, y ya de una vez por todas lo que hicimos fue un grupo de senadores reunirnos y decir, bueno, ya que nosotros siempre somos el foco de atención, porque al final somos los que aprobamos la reforma y todo recae sobre la culpa nuestra. Aparte de eso, todo el que quiere evacuar lo hace justamente en el Congreso, especialmente en el Senado, por los pocos que somos. ¿Qué hicimos? Presentamos un anteproyecto identificando todas estas exenciones que se están dando, que algunas son favorables o fueron favorables en su momento, pero que solamente están beneficiando a esas personas que lo reciben, y muy poco al país. El primer punto que hicimos fue derogar la ley que otorga exoneraciones a los legisladores, llámese senadores y diputados, que siempre ha sido criticado y últimamente ustedes han visto cómo se ha criticado. Al final, somos los menos, vamos a decir, porque somos los que más queremos aportar en este momento, no solamente para no hacer foco de atención o de señalamientos, sino porque el orden empieza en casa. Nosotros hemos identificado unos 217 mil millones de pesos que se van en exenciones, aparte de las que nos faltan, porque en esta semana, luego de ser aprobado este proyecto, en primera lectura, nosotros vamos a identificar otras exenciones que pueden ser posibles de derogar esas leyes y ver entonces cómo captar nuevos ingresos para no tener que someterlos a una reforma fiscal que al final, de una forma u otra, perjudica a los más vulnerables, que es la clase pobre. Aunque ustedes vean que en una reforma siempre se menciona el rico, siempre se menciona que va a afectar a las personas más pudientes, siempre todo recae en el pueblo. ¿Por qué recae en el pueblo? Porque a través del empresariado, los industriales y demás, es que se logran esas exenciones, pero ellos de una vez, cuando se le quitan, las reflejan en el pueblo. Entonces, no solamente una reforma fiscal que tenemos que hacer, es quitar esas exenciones, es una reforma de captar nuevos ingresos y cortar gastos que tiene tanto el gobierno, como, bueno, principalmente el gobierno, porque es quien cede esas exenciones a través de las leyes. Franklin, ciertamente, ese aspecto es importantísimo. Por el aspecto, en lo particular, pienso que se deberían de hacer las exoneraciones de manera completa, eliminarlas. Pero hay un punto, que sean eliminadas de manera completa. Estamos hablando de un 4.4%, me parece que es que se va del Producto Interno Bruto en exoneraciones ahora. Están esos aspectos que has mencionado. Es correcto. Desde tu punto. Como te dije, Carolina, en esta semana, antes de conocerlo en segunda lectura, nosotros vamos a identificar. Exacto. Recuerden que fue un anteproyecto que se armó en el día de antes de ayer, y justamente ayer, por urgencia, lo conocimos en primera lectura. Ahora va a la comisión. En la comisión, vamos a desmenuzar el anteproyecto y identificar otras exenciones, cuáles sí y cuáles no, no todas pueden ser eliminadas. Por ejemplo, tenemos exenciones que realmente, aunque es una carga, tenemos la de educación, tenemos algunas, las iglesias que no las estamos mencionando. Institutos como el oncológico acá, en nuestro pueblo, en nuestra provincia. Hay cosas que no podemos, tú sabes, hacerlo de macro, porque de la noche a la mañana nosotros vamos a resolver problemas. Ahora, tenemos que identificar exenciones que por más de 20 años se le han estado dando a industriales, a empresarios. La Barrigol, que recibe 20 millones de dólares anual. Todo eso lo estamos identificando. El punto de nosotros, el objetivo es lograr esos 250 mil millones de pesos que necesita el país para no tener que ir a buscar más préstamos. Nosotros recordemos que todos los gobiernos, hasta la fecha, hemos tenido que recurrir a los préstamos de una forma u otra y que en la mayoría de los casos, esos préstamos que nosotros tenemos que pagar, desde el más pobre hasta el más rico, tenemos que pagar, pues no todas las veces se ha visto en obras, en infraestructura que necesita este país. No todo. Pero vamos a generalizar. Me gustaría que me aclares algo, porque realmente no manejo la información, cómo fue que se dieron las cosas. En el día de ayer hablaba, y me sorprendía, no tanto decía en el caso de Farideh, pero sí de Antonio Taveras, y en el mismo caso de Estrella, que fueron personas que renunciaron al barrilito desde el principio, y no entendíamos por qué no asumieron y aprobaron o levantaron o dijeron sí a esta iniciativa del senador Jeb, porque ellos en principio, en principio, por qué no asumieron el proyecto, sino al segundo día, y luego de que se dé este enfrentamiento en bauta, ¿qué fue lo que pasó realmente con el tema? Bueno, mire, esto es cuestión de intereses, de opiniones muy personales, en algunos casos, donde no todos tenemos que estar de acuerdo en esto. Por ejemplo, en ese anteproyecto está eliminado el artículo 34 de la ley de cine. Ustedes saben que yo soy un padrino de la ley de cine, que defiendo la ley de cine, pero porque yo piense que a mí me beneficia la ley de cine, yo no tengo que pelear por eso, pelear por lo que realmente beneficia a la gran mayoría, que es el pueblo y los más necesitados. Y eso está sucediendo. En el caso del presidente Estrella, él votó ayer por el proyecto en primera lectura. Que él no haya sido proponente de eso, pues está muy bien de su parte, porque él como presidente tiene que mantenerse... Equilibrado. 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 Tiene que mantenerse ajeno a las decisiones hasta que llegue al hemiciclo. Al menos que sea un proyecto de él, que también como senador lo puede someter. No el que no lo podía firmar, pero yo entiendo que él asumió una buena posición, y ayer votó por él en primera lectura. En el caso del senador Antonio Tavera, el senador Antonio Tavera se cree que está entre bien y mal, y que es lo máximo. Ese señor, cada vez que tenemos un debate, va a los medios a detutanar, a acabar con el resto de los senadores, porque no se votó por algo en lo que él quería que se votara. Y viceversa. Entonces, eso fue lo que sucedió. Faride está fuera del país. Faride dijo incluso en una entrevista que ella no lo firmó porque no se lo habían presentado, o porque estaba fuera. No sé qué fue lo que dijo y no la vi, pero sí me comentaron. Pero eso es el debate. El senador Tavera puede tener otra propuesta, y él lo que quiso decir ayer es que hacer suyo el proyecto de una forma o de otra, cuando realmente no es suyo porque no es proponente ni coproponente. Y hablar del famoso barrilito, el fondo especial, que por ahí fue que él se metió. Pero en nuestras declaraciones quedaron claras, en nuestras notas de prensa que hicimos, donde nosotros estamos presentando un anteproyecto de ley para derogar las leyes que dan esas exenciones. El tema del fondo especial, llámese barrilito, es una resolución, no podemos meterlo en un proyecto de ley. Pero sí lo sometimos al final de la nota de prensa, donde nosotros, de aprobarse todas estas derogaciones, estamos incluyendo también que se ha eliminado el barrilito. Bien, Franklin, yo tengo el criterio de que hay cosas que no deben de sacarse, quitarse definitivamente en términos de las exenciones y exoneraciones. Quizá cambiarle un poco la cara en el sentido de un impuesto único, por ejemplo, para instituciones que uno sabe que dan un servicio y que no tienen ayuda de ninguna otra entidad, ni del gobierno a veces, no están en el presupuesto nacional y por ende tienen que vivir haciendo... Malabares. Malabares, ¿verdad? Entonces, no sé qué tú opinas con relación a eso, si tu criterio es que las exenciones sean liquidadas todas definitivamente o si se deba ver algunas que en realidad debieran de quedarse o por lo menos limitarse un poco, pero no quitarla definitivamente. No, ya nosotros hemos sido claros respecto a eso, que lo que tiene que ver con las educativas, lo que tiene que ver con la salud, no pueden ser eliminadas. Así tenemos que observar, así tenemos que mirar que se le está dando el uso correcto. Ahora bien, nosotros estamos, nuestro objetivo principal es la parte industrial, la parte empresarial, que son los que más reciben. Aquí hay gente que reciben exenciones y exoneraciones de combustible que tú no te puedes imaginar. Sí, claro. Instituciones y exoneraciones de vehículos. Los vehículos de los senadores son 32, que los compran ellos, los compramos nosotros con nuestro dinero, solamente tenemos la facilidad de la exoneración. donde de una forma u otra se aporta a través del combustible, porque la mayoría de sus vehículos son vehículos de alta gama y de una forma u otra también benefician al país. Ahora bien, como es ya personalizado, nosotros entendemos que no podemos ser nosotros hacer una ley donde alguno no legisla para uno mismo, ya somos parte del pueblo y por lo tanto nos estamos poniendo en primera fila. Ahora bien, esas instituciones de servicio, que son algunas ONG en su gran mayoría, pues nosotros tenemos que observarla y mantenerla, porque de la noche a la mañana no vamos nosotros a cambiar el mundo. Sí podemos empezar a aportar el primer granito de arena. Totalmente. Aquí lo que tenemos que pensar, esto no es para las próximas elecciones, esto es pensando en las próximas generaciones. Entonces, lo que más nosotros estamos identificando es al mismo gobierno, los gastos que tiene el gobierno, en salarios, en vehículos, en qué otra cosa que tiene, en publicidad, nosotros estamos sometiendo que para el presupuesto de 2022 el monto asignado para publicidad del Estado es de 4.800 millones de pesos, pues baje a 2.000 millones. Estamos ya ahí recuperando 2.800 millones de pesos, que en la mayoría de los casos no son bien. Las asesorías, se va un dinero importantísimo. Luz, pues salarios, aquí los salarios están por encima del presidente, todo el mundo, violando totalmente la ley de salarios. Entonces, nosotros estamos sometiendo eso, que nadie gane, que haya un tope y que el tope sea el presidente, que no haya exoneraciones de vehículos, que no haya compras de vehículos de más de 30.000 dólares. O sea, lo que estamos haciendo es lo que el pueblo por muchísimos años nos viene pidiendo, que por derechos adquiridos ya había sido difícil, porque siempre perjudicaba principalmente a quienes tienen que aprobarlo. ¿A quiénes? A los legisladores. Ahora nosotros, yo le puedo decir como senador, que eso va a ser aprobado, porque aquí usted no ven a un legislador de un partido de oposición, de un partido del partido en el gobierno, sino que somos los senadores. Esto no es una decisión ni siquiera del partido. Esto es el Senado de la República, que por mayoría decidió someter este proyecto. Franklin, en el caso de los diputados, que en principio vimos algunos que no estaban de acuerdo, bueno, eso es natural. ¿Se podría caer ahí el proyecto? De ser aprobado en el Senado, pues inmediatamente tienen que pasar a la Cámara de Diputados. Ellos lo pueden modificar, ellos pueden aprobarlo tal cual. Y pueden sumar otras leyes de excepciones. No, perdón, mi amor, te pregunto desde el punto de vista de las posiciones asumidas en sentido general de los diputados. ¿Qué percepción tienes? Yo creo que ellos lo van a aprobar también. Eso es lo que yo entiendo. Que ellos lo van a aprobar. Quizá ellos van a presentar sus modificaciones. Recordemos que somos dos alas del Congreso, diferentes. Que sea otra cosa que yo también someto, que debemos tener un Congreso que sea unicameral. Tenemos a 222 legisladores tomando decisiones. Y nunca nos hemos puesto de acuerdo, casi nunca. Primera vez, yo puedo decir que en los cuatro años pasados y ahora, es que hemos logrado leyes que tenían más de 20 años, que nunca se aprobaban. Y ahí podemos tener la ley de partidos políticos, la ley electoral, el código penal, que ya está a un traste que sea aprobado. Ya estamos sacando el informe favorable en las próximas semanas, si ellos lo permiten, y otras leyes. Que la Constitución de 2010 nos manda a que sean elaboradas y aprobadas. Bien, gracias a nuestro senador por la provincia, Duarte, Franklin Romero, quien ha estado con nosotros vía Sky, motivo de su gentileza, ¿no? Franklin ha sido siempre un hombre que responde. Y responde bien las cosas, porque tiene un pensamiento bastante claro. Gracias, Franklin, por...